¡Hala! Dime, cariño. ¿Sabes que estoy encerrada en este cuento? ¿De verdad? Sí, y además me he visto dibujada en un libro, y no sé cómo salir de él. ¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer? Pues... volver con mi mamá, con mis amigos, regresar a mi vida normal. ¡Ah! Pues muy bien, volverás a tu vida normal. ¿Por qué ya no vienes a verme? ¿Es que no me quieres? ¡No me quieres! ¡No! ¡No me quieres! ¡No me quieres! ¡No, papá! Papi, yo sí te quiero. Claro que te quiero, amor mío. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero si no vamos a llegar al aeropuerto! ¡Que no, que falta mi maleta! Jo, la verdad es que estoy cansada de estar aquí. Me siento encerrada. ¿Eras tú la que quería estar aquí? ¿No estás contenta? Sí, pero es que echo de menos a mi mamá. Hola, buenos días. Buenos días, cariño. Bueno, qué sorpresa. A ver a mi papá. Ya, cariño, pero es que tu papá está muy ocupada. Ya, pero es que he venido a verle. ¿Le has avisado? No, le quiero dar una sorpresa. Bueno, anda, anda. Pues es que siempre tenemos que poner la misma música, que no me gusta en su taxi. A ver, Valeria, pregúnteme. Estás preciosa. Valeria, eso, apuera de ahí, por favor. Estás guapísima, hija mía. Un vaso de agua. ¡Traedle un vaso de agua a mi princesa! Estos unos inútiles. Valeria, sí llamando a los de ellos. Gracias. ¡Cámbale a vos! ¡Cámbale a vos! ¿Dónde está el foco? ¡Vaya! Espejito, espejito, ¿quién es la niña más guapa y más lista del mundo? Eres tú. ¡No, yo no soy! Sí, eres tú. Mamá, mamá, tengo miedo. Tengo miedo, mamá. Mamá, tengo miedo. Ahora sabréis lo que es el miedo. Entonces, ¿estás segura de que quieres volver a tu vida normal? Sí quiero, pero, Ada, ¿te volveré a ver? ¡Claro que sí! ¡Me volverás a ver en todos los cuentos! Pues, te buscaré y te encontraré. ¡No, yo no soy! ¡Que no, que falta mi maleta! ¡Que no, que tienes un poquito! Oye, este no es mi trabajo recoger los vasos de agua de la gente, de verdad. ¡Valeria, tú me bajas! ¡Que no, que estoy muy nerviosa! ¡O sea, permítate que no vas a salir! ¡Estoy en casa! ¡Mamá! Vale, ya entramos en 3, 2, 1... Hola, soy Valeria Martín y estamos en la Casa Mágica. Pero bueno, ¿y esta maravillosísima sorpresa? Hola, papá, pero he venido a contarte una cosa muy importante. Bueno, pues vamos a escuchar de qué se trata, hija mía. Pues que es que estás todo el día trabajando y no nos ves y tú nos necesitas y nosotras te necesitamos. ¡No puede ser! Es verdad, cariño, tienes toda la razón, tengo que cambiar. Sí, siempre dices lo mismo, pero nunca lo haces. Tienes razón, pero esta vez va a ser diferente, te lo prometo. Vale. Vale, ya, no te preocupes, vamos a hacer lo de otra vida. ¿El qué? ¿Lo de los osos de la playa? Sí, los osos. ¿Pero con cuántos? Vale, bien, 3 o 4. No, 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 con 3 o 4, es que pesan mucho. Esta vez creo que son 6, pero son más pequeñas. No, pero es que pesan mucho. No, no, son de espuma, no pesa tanto, hay un barco adentro, no te rompes. Pero es que pesan, se me caen encima. Y luego vas a bailar con ellos, que tú quieres bailar, ¿a ti te apetece bailar? Sí, sí. ¡Ya estoy en casa! Hola, cariño. Hola, papá. ¿Qué haces? Ver la tele. ¿Y qué ponen en la tele? Una peli. ¿Una peli? ¡Ah! Una peli, la tele, están poniendo, una peli, la tele, una peli. Hola, soy Lucia Ganuza, tengo 10 años, me encanta el cine, el baile, y el teatro, y vengo de Allegui, Navarra.